¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Olvayt y este es el episodio número 43 de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. En el episodio pasado vimos un poquito sobre cómo editar audio con esta herramienta llamada Edison, que si recuerdan le damos clic aquí en editar y nos abría Edison en el máster. Pero bueno, quedó pendiente enseñarles cómo grabar utilizando esta herramienta y vamos a hacer aquí un experimento utilizando estos acordes y también la voz a través de este micrófono. Muy bien, hay dos formas o dos fuentes de audio dentro de FL Studio. Uno es el audio interno, es decir, todo lo que está sonando dentro de FL Studio, es decir, lo que hay en el channel rack, los audio clips, etcétera, todos los sintetizadores y el audio externo. El audio externo es aquello que le llega, por ejemplo, a través de un sintetizador o en este caso, como yo estoy hablando, a través de un micrófono, de una interfaz de audio, etcétera. Y Edison nos permite grabar las dos cosas. Si yo me voy aquí al canal 4, que es el del piano, yo puedo insertar un Edison en su canal. Ahí está. Y si yo doy aquí al botón de grabar, lo que suene en este canal lo va a grabar. Le voy a dar play ahí. Paramos la grabación, paro aquí la reproducción y vamos a escuchar qué fue lo que grabamos. Muy bien, es exactamente lo que acabamos de ver. Lo voy a borrar y quiero enseñarles que todo lo que va a grabar Edison es lo que suena efectivamente en este canal. Si yo, por ejemplo, pongo un efecto, vamos a decir, algo bastante usual, una reverberación, por ejemplo. Vamos a poner una caída larga, algo así. Y voy a extender aquí la grabación un poquito más para que la reverb termine de desaparecer. Muy bien, ahora ponemos el Edison después de la reverberación, es decir, abajo de la reverberación y voy a ponerlo aquí para que sea más evidente. Y vamos a grabar. Activo el botón y le doy play. Más o menos por ahí dejo de grabar. Le doy stop y vamos a escuchar qué fue lo que grabó Edison. Ahí estamos escuchando que existe la reverberación de este piano, es decir, grabó todo lo que había. Alguna de las cosas más usuales que se hace con esto es ponerlo en reversa. Vamos a escuchar de nuevo. Más o menos por ahí dejo de grabar. Si a esto, por ejemplo, le vuelven a poner reverberación, es decir, lo pongo después de Edison, se va a aplicar. Tengan cuidado siempre cuando estén escuchando. Si quisiéramos volver a grabar ese efecto de reversa y con la reverb todavía saliendo, pues ponemos un Edison después de la reverberación. O puedo cargar este archivo de audio, lo pongo en el playlist y luego vuelvo a grabar con este mismo Edison. Se pueden hacer muchas cosas. Pero bueno, esto es grabación interna, es decir, dentro de FL Studio. Si nosotros queremos grabar otra cosa, bueno, entonces vamos a ir aquí en el mixer, en el canal donde tenemos... Voy a apagar la reverberación. En el canal donde tenemos seleccionado el Edison, vamos a ir aquí a la parte de arriba. Cuando yo le paso el cursor, aquí arriba a la izquierda pueden ver que dice Audio Input Source. Si yo le doy clic, me va a mostrar las opciones que tengo. En este caso yo tengo estas tres. Ustedes pueden que tengan más, puede que tengan menos, dependiendo si tienen una interfaz de audio o cómo es su tarjeta de audio. En mi caso, la que yo utilizo es esta que dice la In número 1 y cuando yo hable se va a escuchar dentro del programa. Se está escuchando prácticamente doble. Así que por eso lo he silenciado. Aquí yo estoy hablando y podemos ver que efectivamente está entrando audio a este canal. Voy a encenderlo de nuevo, por ejemplo, y voy a poner la reverberación para que escuchen que a mi voz se le está aplicando ese efecto. Vamos a escuchar. Y suena como si estuviera en un lugar grande. Uno, dos, tres. Muy bien, y vamos a grabar esto dentro de Edison. Vamos a darle aquí Record. Y simplemente cuando Edison recibe o detecta que empieza a haber audio, pues entonces comienza a grabar. Y también como la reverberación está antes del Edison, va a grabar la reverberación. Aquí ya detuve la grabación. Voy a desactivar la entrada de audio para no estar escuchando doble. Y vamos a ver. Y simplemente cuando Edison recibe o detecta que empieza a haber audio, pues entonces comienza a grabar. Y también como la reverberación está antes del Edison, va a grabar la reverberación. Muy bien, en este caso grabé con todo y el efecto. Si ustedes quieren que sea una grabación limpia, ponen el Edison hasta la parte de arriba. Vamos a activar de nuevo la cuenta ahí. Y bueno, aquí nada más para que vean. Voy a dejar la reverberación encendida. Y voy a comenzar a grabar. Así van a darse cuenta cuando vamos a escuchar que, aunque la reverberación se escucha en este momento, porque se crea el audio, se le aplica la reverb y esto va al master, pues bueno, a final de cuentas, solo estoy grabando lo que hay antes de este canal. Por lo tanto, no va a haber reverberación en la grabación. Muy bien, voy a desactivar la reverb y escuchemos. Así van a darse cuenta cuando volvamos a escuchar que, aunque la reverberación se escucha en este momento, porque se crea el audio, se le aplica la reverb y esto va al master, pues bueno, a final de cuentas, solo estoy grabando lo que hay antes de este canal. Por lo tanto, no va a haber reverberación en la grabación. Y, ¿qué podemos hacer con este audio? Como explicaba en el video anterior, podemos hacer algunos ajustes. Por ejemplo, el trim nos va a ayudar a quitar el ruido que está a la entrada y a la salida del archivo de audio. Podemos aplicar un poco de ecualización, de compresión, etc. Pero bueno, este episodio solamente es para enseñarles cómo grabar. Ya, cuando digamos que me gustó esto y lo quiero utilizar, lo tomo y lo arrastro al playlist. Ahora vamos a escucharlo dentro del playlist. Así van a darse cuenta cuando volvamos a escuchar que, aunque la reverberación se escucha en este momento, porque se crea el audio. Muy bien, entonces este es un archivo de audio cualquiera. Es un archivo de audio que lo pueden también modificar con las opciones del audio clip o lo pueden cargar en un sampler. Lo pueden mandar a un canal del mixer. Por ejemplo, si lo vuelvo a poner en el número 4 y activo la reverberación, ahí ya lo vamos a escuchar con el efecto aplicado. Así van a darse cuenta cuando volvamos a escuchar que ya pueden aplicar, por ejemplo, no sé, la modulación de anillo, stereo delay. Así van a darse cuenta cuando volvamos a escuchar que podemos cambiar el tono. Por ejemplo, aquí le podemos bajar. Así van a darse cuenta cuando volvamos a escuchar que, aunque la reverberación se escucha en este momento, porque se crea el audio, se le aplica la reverb y esto va al master. Pues bueno, a final de cuentas, solo estoy grabando lo que hay antes de este canal. Y bueno, aquí estoy grabando con un micrófono. No solamente puede ser voz. Si es un micrófono, lo ponen frente a un piano, lo ponen frente a una guitarra. Pueden obtener muchas más cosas. O por ejemplo, también yo solo tengo conectado un micrófono. Pero normalmente las interfaces de audio también tienen otras entradas que son completamente dedicadas para una guitarra eléctrica, por ejemplo. Así pueden grabar una interpretación de la guitarra. Y dentro de FL Studio ya le aplican la distorsión, reverb, ecualización, compresión. Todo lo que ustedes quieran. Pueden hacerlo también con un sintetizador. Un sintetizador también tiene una salida que va directamente a la interfaz. Y así el ruido o el sonido que ustedes están diseñando en ese sintetizador lo van a poder grabar dentro de FL Studio y también volverlo a editar con todas estas opciones. Muy bien, pues esa es la forma en la que pueden grabar audio externo e interno dentro de FL Studio. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden dejarme un comentario, un like. Cualquier duda la puedo responder también. Los invito a que se suscriban si es que todavía no lo han hecho. Y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!